Hoy en día viven en el planeta 7.2 billones de personas y se estima que la población mundial en el año 2050 será de 9.6 billones de habitantes. Cada una de ellas produce en promedio aproximadamente un kilo de basura por día. Cuanto más personas, más basura. ¿Te parece que vivimos en un mundo sustentable? ¿Sabías que un tercio del alimento producido en el mundo es desperdiciado y que eso representa 1.300 millones de toneladas al año? Todo este desperdicio tiene un impacto social muy serio. Son más de 9.500.000 hectáreas de bosques las que desaparecen cada año en el mundo, siendo una de las principales causas el aumento de área para agricultura y ganadería. Este desperdicio representa un perjuicio de 750 billones de dólares al año. Mientras desperdiciamos alimento, más de 800 millones de personas sufren desnutrición crónica. En América Latina, más del 40% de los residuos urbanos son orgánicos. Si estos residuos no se tratan correctamente, producen proliferación de vectores como moscas, ratas y cucarachas que transmiten enfermedades. Polución del aire, que contribuye al efecto invernadero. Esto causa cambios climáticos y aumento del calentamiento global. Líquido percolado, que proviene de la descomposición de materia orgánica que contamina napas y ríos. Sabemos hoy en día que uno de los principales caminos para cambiar este escenario es el reciclaje, donde podemos reutilizar de manera sustentable los residuos producidos. Actualmente son pocas las alternativas para el reciclaje de residuos orgánicos. Para esto, se ideó GANICA. Una recicladora orgánica automática. Una máquina autolimpiante, automática, de fácil manejo, compacta y sustentable. GANICA posee un triturador, dos cilindros, ventilador, resistencia, extractor y detector de humedad para el proceso de deshidratación. También contiene aspersores, bomba de detergente o desinfectante y un filtro para el autolavado. A través de un proceso simple de trituración y deshidratación, transforma lo que sería residuo orgánico en un producto de alto valor agregado, que puede ser utilizado en la alimentación animal. De acuerdo al residuo ingresado, varía la utilización del producto. Origen vegetal para herbívoros, por ejemplo vacas. Origen animal para carnívoros, por ejemplo perros. Origen mixto para omnívoros, por ejemplo cerdos. Juntos podemos construir un mundo más sustentable. GANICA, una idea para cambiar la historia.